En comparación del año pasado, esto se mantuvo, no hubo tanto incremento de precios. Pensábamos que íbamos a pagar un poquito más caro, no, se mantuvieron bastante todos los precios. Está todo casi igual que el año pasado. O sea, ¿en cuánto conseguimos, por ejemplo, el paquete de Saumerio que viene con todos los productos? Bueno, el preparadito tenés de 3.000 pesos. Que trae incienso, mirra, copalpa, los santos, sándalo, almizcle, completito, 3.000 pesos. Y después tenés la resina, están ahí adelante, que es todo lo que es incienso, sándalo, mirra. Eso está en 500 pesos la medidita. ¿Está menos a un medio, por ejemplo? ¿Sigue más con el mismo precio o hubo algún tipo de aumento? Igual, igual, igual. Creo que encima ha bajado. El año pasado yo me acuerdo que vendimos un poquito más caros los grandes. Hoy están en 5.000 pesos los de 24 misterios. Yo tengo clientes que me hacen compras de 30.000 pesos. Hoy tuvimos un cliente de YPF, fue más de 100.000 pesos la compra de ellos. ¿Pero qué es lo que se lleva habitualmente? Llevan ellos la coca, nos llevaron los cigarrillos, los preparados, que es una buena cantidad. Y nos llevaron maíz, nos llevaron el alcohol, las canelas, todo lo que es para la corpachada. Ahora, el tema de la ruda, así es, ¿no? ¿La caña con ruda? ¿La caña con ruda? ¿Cuánto está? La caña con ruda está a 2.000 pesos la petaquita. La caña con ruda es para el primero de agosto, no cuando yo voy a hacer la pachamama. No, el primero de agosto. Eso se toma en una copita, nada más. De llegar a quedar, como te decía, lo guardás para el año que viene porque igual te va a servir. Acá en esta feria ya estamos todos casi desde el mes de julio, desde el primero de julio. Algunos puestos más, otros puestos menos, pero ya estamos todos preparados.